...se nos mandan mensajes por Facebook, personas que no conocemos. Se crea una suerte de cosas muy bonitas, de empatía muy bonita con espectadores que no conocemos además, por supuesto. Lucio Serda, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha merda, como se suele decir en el teatro, con la función de esta noche y con la última de las Juntas de San Julián el próximo miércoles. Muchas gracias Jorge, la verdad que nosotros somos todos asiduos oyentes de tu programa, respetamos mucho el camino que vos tenés, y tu cabeza y tu espíritu, así que a mí es un gran honor estar hablando con vos en tu programa y te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, muchas gracias Lucio, un gran abrazo. Un abrazo, chau. Gracias. Y tal como lo vaticinó Gris y Santo Mauro, entró el señor Juano Villafañez. Muchísimas gracias, qué adivinanza esta posibilidad de elegirme, sabiendo que voy a estar acá en este programa. Qué bueno, Juano, y vos viste Las Puntas de San Julián. Así es, vi Las Puntas de San Julián, que esta versión libre le permite justamente a Osvaldo Bayer ser un gran protagonista. Es parte del espectáculo y se genera ese acontecimiento justamente del teatro popular. Con los grandes aplausos y el reconocimiento al ingresar... ¡Gracias por ver el video!